Perdóname, madrecita Porque yo te llevo sufrir Recibe estas mañanitas Que yo escribí para ti Te pido a la virgencita Que a Dios que seas muy feliz Quisiera que con mi canto Eterno sea tu existir Mi Padre que te amo tanto Que en el cielo está feliz Te manda besos y abrazos Recibelos son pa' ti De parte de mis hermanos Recibe bastante amor Aunque uno ya se ha marchado Te felicita con Dios Desde acá te sigue amando Ya no llores por favor No remiegues de la vida Son pruebas que da mi Dios Hay tristezas y alegrías Que todo mi Dios te dio Madrecita consentida Mil gracias por darme amor Perdóname, madrecita Por mi culpa Tú has llorado Tu corazón Se marchita Por tus hijos Adorados Igual que la virgencita Por ellos te han desmayado Por ellos te han desmayado Te deseo felicidades Madrecita consentida Se acabarán mis cantares Pero que tu dicha siga En este día inolvidable Que Dios te bendiga Felicidades